Aplausos Recuerda, mi hermosa, que fuiste enamorado Y si tu corazón se ha equivocado Entre los maridos, nada me va a dar Aplausos Si quieres el secreto del amor cuando pasa En el mismo juego que hubo en la casa En medio del retorno, miedo a la casa Es hora de levantar, ven y salvo a tu favor Pero tal vez encuentre que he sido yo Demasiado, no, 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 no Con tinta enamorado se escriben en un plato Has escrito con agua y por lo tanto La página de tu alma queda en un plato Dejé robar que un día la unión de amor sin ser Pero con toda suerte no te lo puedo Para mantener la vida de mi abispero Señor Desde que el sol no tengo, soy el bolito seco Me debo estar con agua, pero presiento En mi alegría un mancho de sentimiento Es hora de levantar, ven y salvo a tu favor Pero tal vez encuentre que he sido yo Demasiado romántico para vos